Comienza el mes de julio y las empresas deben prepararse para cumplir con las ansiadas gratificaciones. Se viene lo que muchos esperamos como trabajadores, que son las gratificaciones. Sin embargo, frente a las obligaciones del pago de gratificaciones para este año, ha habido una normatividad nueva. Este año, sin embargo, es distinto a los anteriores. Una ley que ha entrado en vigencia este año, que implica algunos cambios, probablemente de mecanismos, que favorecen, digamos, en un 100% al trabajador. El trabajador va a recibir más dinero de lo que solía recibir. Así es. Y para no caer en errores y evitar luego los trámites engorrosos y burocráticos, Kilder Cedillo, contador de la ONG BSF CICTA, detalla las nuevas reglas para todos los seguidores del boletín de APP Cacao. La ley establece que se prohíbe la retención del 13% que va a la ONP o al porcentaje que corresponda a la FP, donde se encuentra afiliado el trabajador, ya no se debe realizar del monto de las gratificaciones. No significa que no se va a pagar AFP ni ONP en el mes de julio. Sí se va a pagar, pero en base a su sueldo normal. Las gratificaciones ya quedarían como una remuneración intangible para esa retención. En condiciones normales se tenía que pagar dos veces ONP, dos veces AFP en el mes de julio, cosa que con esta ley temporalmente, hasta el 31 de diciembre del 2010, no va a ser así. Es decir, las gratificaciones no serán afectadas con ningún tipo de retención o impuesto. No habrá descuentos por ONP, AFP ni E-Salud. Así lo manda la ley. ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas? Los encargados de elaborar planillas, que por lo generalmente en organizaciones que no cuentan con área de recursos humanos, lo hace el contador o el administrador, debería prever, primero, no realizar el descuento por ONP o AFP al trabajador. Si llega a suceder esto, podría generar una contingencia o un trámite engorroso para luego recuperar ese fondo. Lo otro es que de la misma forma sucedería si es que se tuviera que el pago a E-Salud se hiciera al E-Salud en lugar de abonárselo al trabajador. O sea, ese porcentaje de salud se tiene que abonar al trabajador ahora. Así es. Ese porcentaje del 9% que se ha abonado a salud, tiene que abonárselo al trabajador en la calidad de bonificación extraordinaria. ¿Con ese rubro tiene que salir en planilla? Exactamente. Si el contador o el administrador se equivoca y en vez de abonárselo al trabajador, se lo abona a salud, ¿qué tiene que hacer? Realizar un retorno de esa liquidez si es que es identificable a tiempo o lo otro es que el trabajador podría generarse una contingencia laboral y podría reclamar que se le abone la bonificación que le correspondía. Aquellos que no cumplan con la norma podrían ser severamente sancionados por el Ministerio de Trabajo. ¿Algún tipo de equivocación de esto podría traer sanción de algún tipo para la empresa? Por supuesto. El Ministerio de Trabajo va a ser muy meticuloso en ese tema para hacer cumplir estas normas. ¿Cuál sería tu recomendación para los contadores en este mes? Revisar bien la norma, verificar si este concepto de bonificación extraordinaria tiene el carácter de un concepto remunerativo o no remunerativo para posibles cálculos de impuesto a la renta o cualquier tipo de cálculo laboral que tenga que hacerse durante este periodo. No se pierda el Consejo Contable de la próxima semana.